Gracias por ver el video Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al Festival Internacional de Cine y Cortos de Benalmádena. Pedazo de título, ¿eh? Más corto, FICA. A mí me gusta más así, FICA. Nombre corto, claro, FICA. Soy del plan antiguo. Yo a las cosas les llamo como antes. Cosas cortas. No, yo soy de los que antes, yo al running le llamo salir a correr. Plan antiguo. Sí, sí. ¿Cómo se llama esto? Al Carrefour yo le llamo PICA. Y a Vox la flange. Todo plan antiguo. Pero bueno, aquí estamos. 22 años lleva ya este festival. 22. Curiosamente, los mismos años que llevo yo haciendo comedia. Empecé en el 2001. 2002 es cuando ya empecé a ganar dinero. 2002. ¿Os acordáis del 2002? Hostia, 2002. ¿Os acordáis qué es lo más importante que pasó en 2002? Que entró el euro. ¡Guau! ¿Cómo nos lo pasamos, eh? Todo el día cambiando de euros a pesetas, de pesetas a euros, ¿eh? ¿Os acordáis todo el día ahí? Es que un euro son 166 pesetas. No como ahora, que todos sabemos que 1.700 euros son... No se acuerda nadie, ¿eh? Esto es como cuando se te rompe el móvil, lo llevas a arreglar y dices, cojo yo en casa el que tengo de antes, llegas a casa, lo miras y dices, pero ¿esto cómo iba? Y a lo mejor solo han pasado dos días. Pues fue lo más importante que pasó, que entró el euro. Y lo segundo más importante que pasó en este país, esto mucha gente no se acuerda, sobre todo la gente más joven, amigos, es que España se metió en una guerra. La guerra de perejil. Aquello fue un infierno. Gente que dirá, pero hombre, si el perejil se regala... ¡Pero una isla no! Aquello fue un infierno gordísimo. Los más jóvenes os reís porque no habéis vivido una guerra como nosotros. Tuvimos que enviar una Zodiac con dos patrullas de la Guardia Civil. Madre mía, un infierno. Somos una generación que ha vivido una guerra, la generación X. Nunca he entendido muy bien por qué se llama la generación X. Yo creo que es porque es la última que se le ocurrió para encontrar porno. Fíjate lo que te digo. Bueno, cosas mías. Pero bueno, y aquí estamos en el futuro, ¿eh? 2023, que ya suena a futuro que te cagas, ¿eh? 2023, que Blade Runner, la película, iba en 2019. 2019, fíjate, 2019 ya. Regreso al futuro, Marty McFly iba al futuro en 2015. 2015, fíjate, 2015 ya. Marty McFly ha ido, ha vuelto, ha ido, ha vuelto. Y los coches no vuelan. Y los monopatines con ruedas. Eso sí, tenemos todos un reloj que cuenta los pasos. ¡Flipa, chaval! Y para quitar la caca, una escobilla de plástico. Estás así, guaca, 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 y dices, por 70 pasos. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado también. ¿Qué ha pasado? Porque retumba todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el tren por debajo y esto no me lo habéis contado? Hostia, pero ¿cómo hacéis esto? ¿Tenéis metro en Benalmádena y no lo habéis contado? Joder, ¿y cómo ha crecido? Bueno, bueno. No, no, de vosotros me fío. En la entrada del pueblo habéis puesto una escultura de espermatozoides. Yo me creo ya cualquier cosa. Si aplaudimos, aplaudimos. Si no, no aplaudamos. Mierdas a medias, tampoco bien. Pues eso. Ah, lo de la escobilla hay que tener cuidado, ¿eh? No pongáis un casio, le deis muy fuerte y te está el pique. Bueno. Pues 20 años, 20 años ya, 22 años de esta gala, 21 años llevo yo haciendo esto, 22 también. Fíjate cuando... Y ya soy mayor, ya soy mayor, porque tú si ibas haciendo 20 años o más cualquier cosa, eres mayor, sí o sí. A menos que sea cuarto de la ESO, que entonces eres gilipollas. Y bueno, pues nada, este año la gala... Ojo, qué nivel este año la gala, ¿eh? Ana Belén, Dani Rovira, María de Medeiros y el director del tambor de hojalata, que ya no nos acordamos nadie cómo se llama. ¿Os acordáis alguno? Ninguno. Ya lo sé, no voy a preguntar. Tranquilos, tranquilos. Veo gente agobiada. Por cierto, que yo... Me hace mucha ilusión porque yo empecé con Dani Rovira. Empecé con Dani Rovira y fíjate, hoy estamos aquí, yo presentando, él aquí... Bueno, él fíjate, actor, cómico y presentador de tres galas de los Goya. ¿Eh? Tres galas de Goya. Pues aquí estoy yo hoy presentando esto. ¡Bum! ¡Cómete esa, chaval! Se pensaba que iban siempre por delante. Bueno, y estoy muy contento, ¿eh? Estoy muy contento. Segundo año que vengo, muy bien, muy bien. El hotel que me han puesto también, muy bien, muy bien. Al principio he pensado, no cuidan los detalles. He visto Estival Torrequebrada y digo, hostia, se les ha caído la F. Con festival, hombre. ¿Qué te cuesta? Luego es que lo he entendido mal. Muy bien, porque me han dicho que hay una convención de invidentes en el hotel de la ONCE y otra de culturistas. Digo, muy bien. Muy bien. Yo las hubiese juntado las dos y la hubiese titulado en No vas a ver la hostia que te viene. ¿Sabes? Estaría muy bien. Estaría muy bien. Bueno, ¿y qué más decir? Ah, bueno, y eso. Y además, cómo mola un festival como este en Benalmádena. Que os iba a comentar una cosilla. Que ya ha llegado el invierno al resto de España. Os lo comento. ¿Vale? Lo comento. Está la gente tapándose. Hostia, están los guiris. Están los guiris. También te digo que van los guiris un poco confiados. Que a ver, hace calor, pero tampoco tanto. Ves a los guiris con chanclas y el plumas. O sea, van un poco locos. Van un poco confundidísimos. También me hace mucha gracia pensar eso, ¿no? Cómo les gusta a los guiris venir para aquí. Con lo que nos gusta a nosotros decir eso de, uy, a mí me gustaría vivir en Suecia. Allí calidad de vida. Vete, vete. No os vais ninguno, ¿eh? Mucho calidad de vida, pero no se va nadie a vivir allí, ¿eh? Hostia, cómo te vas a ir allí. Si allí comen foca y arenque. Hace un frío que te cagas. Los pingüinos se refrían. Dice la gente, hostia, pero allí saben mucho de repostería y de bricolaje. Nos ha jodido. A ver quién pisa la calle. En el Ikea, en el Ikea al principio te daban los muebles montados. Pero claro, la gente iba aburrida. Iba al Ikea y decía, venga por el mueble. No se lo hemos acabado. ¡Dámelo! Ya lo acabo yo en casa. Cómo no se va a dar esa gente al suicidio. Por cierto, un pequeño apunte, ¿vale? Los esquimales, estoy pensando, ¿eh? Los esquimales, o sea, cuando llegaron allí donde vivan ellos, yo entiendo que se quedaron allí porque no conocían nada más. O sea, no conocían ni Wikipedia, ni Google Maps, ni un cuñado para preguntar. Pero ahora, ¿ahora qué cojones hacen viviendo allí? Pero no conocéis a gente de Torremolinos. ¿Qué haces allí? Muerto de frío, comiendo mierda. Y es que comiendo foca y arenque. Eso es un horror. Tú imagínate, si es que ahí, es que todo mal. Es que de ahí viene el nombre. Es que todo mal, es que mal, es que mal, es que mal. Dice, hombre, son gente muy abierta, te ceden a la pareja para que te acuestes con ellos. Bueno, pues esos serán los casquetes polares. Será eso, pero bueno. Aquí, fíjate, aquí hay deportes de allí que aquí no funcionan mucho, ¿no? El patinaje, por ejemplo, patinaje sobre hielo, aquí no termina de... Por lo que sea, ¿no? ¿Sí? ¿Aquí? ¿Hay patinaje sobre hielo? Con dos cojones, sí, señor. ¿Y qué tenéis? A uno diciendo, venga, venga, venga. ¿Y tú qué pasa? ¿Se me acaba la hora? No, se deshace, se deshace. Pero eso, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Eso aquí, en Benalmádena? Hostia. Sí, sí, porque a un niño, por ejemplo, de la palmilla, le das un patín de esos con una hoja, a los tres días, cinco amigos menos. O sea, eso seguro. Mira cómo le ha gustado este. Bueno, el caso es que llevamos ya una semana de festival y vamos a ver un vídeo resumen para ver qué ha acontecido este festival. El Ticá es ya uno de los símbolos de Benalmádena. Daros la bienvenida a esta emocionante gala. Festival que ya se produce... la 22ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes y Cine Alternativo de Benalmádena. Es una película con dudas. A todos los contestan la película a mí. ¡Está despais a cumplir! ¡A ver! Y ahí que también mi intención con esto, no solo sea que la gente conozca que Juan Lucas está enterado aquí, sino también un poco proteger, proteger su tumba, intentar hacerle algún tipo de homenaje. Ese es el principio. ¡A ver! 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 Si te quedas, te contamos lo que es el cine de estos mundos. Bueno, pues nada, para que veáis que esto no solo es cachondeo, sino que esto es una cosa también cultural, voy a pedir que suba, por favor, la concejala de Cultura de Benalmádena, Jessica Trujillo. ¡Un fuerte aplauso para ella! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Gracias! ¡A ver! Bueno, buenas noches, alcaldes, compañeros de equipo de gobierno, de corporación, Dani! Buenas noches a todos los asistentes. Llegó la clausura de este gran Festival de Cine de Benalmádena. Un festival que hemos organizado con mucho cariño y que hemos vivido todos con mucha intensidad. Ha sido una semana preciosa, llena de emociones, llena de arte, llena de cine. La gala de inauguración fue emocionante y tuvimos el honor de contar con el realizador alemán Walker Slondor, la actriz y realizadora María de Medeiro, y el cineasta armenio Aratium Hatakrian. En los días posteriores hemos contado con el director Hugo Ruiz, el actor Jimmy Barnatan y el productor Quique Sánchez. También se ha homenajeado al gran Paul Lucas, actor ganador de un Oscar que descansa en el cementerio de Benalmádena Pueblo. El jueves tuvimos el enorme placer de contar con la presencia de la gran Ana Belén, que nos deleitó con sus sabias palabras y su dulzura, recibiendo el premio Una vida de Cine y conquistándonos a todos los asistentes. Pero hoy, en la gran gala de clausura, no nos quedamos atrás. Todos estamos ansiosos por verlo, por ver a la persona que recibirá el premio de interpretación. Todos los conocemos, nos ha hecho reír, llorar, pensar y ha sido un gran embajador, representante y abanderado de la provincia de Málaga. Gracias Dani. No quiero bajarme de este escenario sin agradecer de nuevo a todos los empresarios, colaboradores y patrocinadores que nos han ayudado a hacer posible este gran festival. Tampoco me quiero olvidar de los directores del FICAP, de mi gran coordinador, Iván. Y, por supuesto, de los magníficos trabajadores que tenemos en este ayuntamiento, en especial en el área de Cultura. Desde los técnicos de Administración hasta los técnicos de Sonido e Iluminación, Protocolo. Sin vosotros, nada de esto hubiera sido posible. Gracias, gracias y mil veces gracias. Y gracias a ti, alcalde, por darme la oportunidad de llevar esta gran delegación. Os prometo que desde el próximo lunes, 6 de noviembre, comenzaremos a trabajar para que el FICAP de 2024 sea aún mejor. Pero ahora, disfruten de la gala. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Jessica Trujillo, por favor. Muchas gracias. Y, bueno, vamos a empezar con los premios. Vamos a dar el primer premio. Es el premio a la mejor dirección de la sección oficial de cortometrajes, que es para José Gómez de Vargas, por un pasaje sin regreso. Un fuerte aplauso, por favor. José de Vargas no ha podido venir, pero nos ha enviado un vídeo, así que vamos a verlo. Hola a todos. Mi nombre es José Gómez de Vargas y soy el director del cortometraje dominicano Un Pasaje Sin Regreso. Quiero agradecer de sobremanera al Festival de Banal Madena por este premio. De verdad que lo recibo no solamente en mi nombre, sino también en nombre de todo el equipo que hizo posible esta bellísima producción. Un Pasaje Sin Regreso es un cortometraje, una historia que trata sobre los niños en condición de calle, niños huérfanos en la calle. Y el hecho de que le hayan dado un premio a esta clase de historia me enorgullece y me da muchísima satisfacción. Muchísimas gracias. Sin duda estaba feliz, ¿eh? Bueno, vamos a entregar el siguiente premio. Es el premio a mejor guión de la sección oficial de cortos. Así que voy a pedir, por favor, un aplauso para el entregante, que es el gerente de la empresa patrocinadora Magalux SL, que es José Antonio García Pérez. Por favor, un fuerte aplauso para él. Muchas gracias. Y recoge el premio Nach Solís por París 70. Fuerte aplauso para él. Gracias. 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 Soy Nach Solís, el guionista del cortometraje París 70, guionista que no director, que no nos olvidemos que no todos los directores escriben. Y es que está muy bien, porque así nos dan trabajo a los guionistas. Entonces, nada, muchísimas gracias al jurado. No veo nada. O sea, estoy flasheado. No sé dónde está. Muchas gracias por considerar que el guion de París 70 merecía la pena premiarlo. Es una historia con poquitos diálogos, llena de muchos silencios, miradas, y que habla de esas cosas que decimos sin la necesidad de expresarlas con palabras. Así que muchísimas gracias. Y antes de irme, quería agradecer al festival que tengáis el premio al mejor guión, porque habitualmente no lo hay en los festivales de cortometrajes. Entonces, no sé por qué. Y parece una tontería, parece que es solo un trozo de plástico, pero para los guionistas, antes de enrollarme, perdón, París 70 habla, es que no lo he contado. París 70 es un homenaje a los invisibles de las enfermedades, que son los cuidadores. Entonces, ahora vuelvo a reconducir el discurso. Yo de invisibles sé mucho, porque soy guionista, y por eso este trozo, entre comillas, de plástico, puede parecer que no tiene mucho significado, pero para nosotros nos da mucha visibilidad. Entonces, gracias festival por tener este premio y seguir otorgándolo. Y ya no me enrollo más. Gracias. ¡Gracias! Un fuerte aplauso para Nacho Lís. Me encantaría que el discurso no lo hubieses escrito tú. Que hubieses pillado un guionista. No, yo cortos sí, pero ya un discurso, por eso lo he mezclado. Bueno, pues vamos ahora ya con el siguiente premio. Es el premio a la mejor interpretación de la sección de cortos. Y entrega el gerente de Provisa, Marta Lara, por favor. Un fuerte aplauso para ella. Y aquí venía una persona a darme un premio, que no ha venido. Hola. Un premio que había que dar. Que es como una gala y entonces hay que ir dando premios. Dame uno, da igual. Este sí. Mejor profesor de matemáticas. Este mismo, ya está. Sí, este, este, vale. Después de este voy a pedir otro. Para que estéis un poco atentos los seis que estáis ahí, ¿eh? Que yo estoy solo, pero que ya estoy yo por todo. ¿Vale? Sonido lo mismo, ya voy diciendo yo si subimos. Todos tranquilos. ¿Dónde íbamos? No sé, creo que son... ¿Esto que son los Oscars? A ver, ahora. Ah, sí, sí, vale. Sí, vamos a dárselo a alguien, vale. Mira, como no está haciendo caso nadie, se lo damos al que queramos nosotros. ¿Sabes? Podemos dárselo a Bagañer. Igual aparece. ¿A mí sí me lo dais? Venga. No, ves, por ejemplo, la primera borracha que hable. Pues esa, ¿sabes? O sea, lo... Sí, no, no, ya, ya, no. Más café, más. ¿El premio? Esperando la cara de vino. Vamos a hacer como que no la oímos. ¿Vale? ¿Vosotros? Vamos a mirar para allá tú y yo, ¿vale? Vamos a dar el premio, por favor, el premio, a Mejor Interpretaciones para Carrelejald por Yegua. Recoge el director de Yegua, Javier Celay. Un fuerte aplauso para él. Te daremos un premio, seguro. Te lo estás ganando, ¿eh? La mejor del público, sin duda. Bueno, yo no soy Carrelejald, es muy evidente, soy el director de Yegua y no voy a decir nada porque él lo dice todo en este vídeo que ha mandado. Muchísimas gracias. Hola, amigos del Festival de Benalmádena. Ya tengo una niña de Benalmádena, así que me hace muchísima ilusión que me deis este premio. Os lo agradezco mucho a todos. Lo suyo sería haber estado ahí. Pero me pilláis rodando en Cantabria, en Santander, en Lierganes, una serie para Movistar, la segunda muerte. Así que no voy a poder estar y me da mucha rabia porque sé que también premiáis a mi amigo, bueno, no es un amigo, es un hermano, a David Olida, a quien le envío desde aquí un beso enorme. Así que gracias a todos, disculpad por mi no presencia y seguir haciéndolo porque los festivales de cortos son la cantera, son la masía del Barça, la... ¿cómo se llama el de Madrid? ¿Cómo le llaman? Yo qué sé, lo que sea. Sois la cantera. Yo he conocido a directores, hoy son unos directores como la Copa de un Pino que en su día hacía cortometrajes. He visto los cortos a Quixo, del Reino de Víctor, que tiene aviones de papel, de Bajulloa, Pirindas, Asesinas, Ares de la Iglesia, a las seis en punta, de Julio Médez, Martín, a las seis y pico de la mañana, de Vigalondo, y a todos ellos los conocí como cortometrajistas y a día de hoy son directores consagrados. Un beso, muchas gracias, me siento orgulloso y querido y sobre todo un abrazo enorme a mi amigo Daniel Romina. Un beso a todos. Un beso. Grande, Carra. Bueno, tenía que decir también que me hace mucha ilusión que estemos celebrando aquí un poco los cortometrajes españoles y quiero romper una lanza por el cortometraje y por las películas españolas. Creo que cada vez hacemos mejor cine, cada vez está mejor, cada vez llega más al público, la gente cada vez es más fan. Y también tengo que decir que el cine americano, una cosilla, los títulos de las películas, cuando los traducimos, no los mejoramos. Un poquito sí, ¿no? Tim Wolf, lobo adolescente. ¿Cómo es en castellano? De pelo en pecho. Joder, te lo hemos mejorado. ¿Sí o no? Star Wars. ¿Cómo es en castellano? La guerra de las galaxias. Galaxias es más grande. La primera película, ¿cómo era? El reverso tenebroso. De Tarsay, el lado oscuro, y la primera era el reverso tenebroso. Hostia, te lo hemos mejorado. Ellos las nuestras no las traducen, ¿eh? Papa Piquillo. Yo hice a Roque 3. Venga, échale cojones. Aquí llega Condemon, no se atreven. ¿Eh? Hostia, es que Sheppier está sobrevalorado. Sheppier Cervantes le gana con una mano. Le da de hostias con una mano. Estoy convencido. Pero bueno, vamos ya con el premio. ¿Estáis los seis? Buah, chaval, con el premio y todo. Qué profesionales. Bueno, venga, vamos a ir con el premio a mejor corto malagueño. Entrega Antonio Cervantes, miembro del jurado y del Cine Club Más Madera. Un fuerte aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Y el premio es para Todo va bien, de Adrián Ordóñez. Un fuerte aplauso. Bueno, buenas noches. Es verdad que no se ve mucho. Estoy buscando a los míos, pero no los veo. Para mí es un orgullo llevarme a la niña y a la almádena porque al final, no sé si el jurado sabía que yo era de aquí. No sé dónde está el jurado. Yo soy de aquí y me he criado en este pueblo. Por eso quiero dedicarle este premio a mi madre y a mi padre. Mi madre ha podido venir, mi padre está trabajando. Y también al equipo de Todo va bien, que al final Todo va bien tiene nombre y apellido. Sara Sanor, Sergio Rubio, Paco Bernal, Fina, que son los que lucharon por sacar este proyecto adelante. Un proyecto en el que al final lo único que queremos es que la gente que lo vea, esta noche, los que todavía no lo habéis visto, concienciar a la gente, que hagamos un poco de reflexión y al final llegar al mismo pensamiento de todo, que todos somos seres humanos, vengamos de donde vengamos. Así que espero que os guste. Buenas noches. Un fuerte aplauso para Adrián Ordóñez. Y vamos ahora con el segundo premio de la sección oficial de Cortos, patrocinado por EMA VESA y que entrega el concejal de Hacienda, José Miguel Muriel. Un fuerte aplauso para él, por favor. ¿Qué tal? ¿Te entrego algo? Bueno, como siempre, Hacienda, yo te entrego cosas. Esto es un poco mi vida. Me estoy riendo, pero de nervios. Y el premio es para París 70 de Dani Feisa. Recoge el guionista Nacholis. Un fuerte aplauso otra vez. Gracias. Bueno, no tengo guion. No me he preparado nada como antes. Así que voy a hacer un poco, para adelante y para atrás, hoy un poco el Christopher Nolan de los discursos. Dani Feisa, que es el maravilloso director que ha dirigido este corto, no ha podido venir, así que pide disculpas. Me manda a mí, que me enrollo mucho. Y ya que no ha venido, pues ya que no ha venido, pues hablo yo. París 70, para los que no lo habéis visto y lo vais a ver luego, es una historia que es un homenaje a los enfermos de Alzheimer y, como contaba antes, es un tributo a los invisibles, que son los cuidadores. Bueno, espero que los que no lo habéis visto disfrutéis mucho de esta historia, que os concienciéis, que hay que preguntar qué tal estás a los cuidadores, que no está nada mal. Y nada, estoy muy feliz porque con este premio que recibimos ahora mismo, y el otro también, llegamos a 60 premios en 7 meses y somos el corto más premiado del año. Entonces me hace muy feliz recibirlo aquí. Podéis aplaudir, ¿eh? Es que he visto que se ha arrancado a aplaudir, digo aplaude, aplaude. Y que me hace muy feliz recogerlo y poder decirlo aquí, así que muchas gracias, disfrutadlo y ahora vamos a por el mejor corto del festival. Un bravo de agua sin empezar, sin empezar. Espera, que tenemos un premio especial que me tienen que dar. Ah, sí, gracias. Vale. Este es un premio especial para aquella chica, por favor. Un fuerte aplauso para ella. Te veo todos los días en Taperando. Muchas gracias. Pero buenísimo. Pero no me grite que estoy al lado. Ha dicho, claro, como lo veo en la tele en Madrid, le voy a gritar, que no lo tengo aquí. Lo veo en Taperando. Vamos a hacer como que... Bueno, venga, vamos con el primer premio de la sección de cortos del FICAP. Entrega a la concejala de Cultura, Jessica Trujillo. Por favor, un fuerte aplauso para ella otra vez. Aquí tienes. Adelante aquí. Me has dicho que bien como que fuese para ti, que no es para ti. No, que bien que te lo han traído. Ah, que bien que me lo han traído, sí. No, tengo un equipo, un reloj suizo. ¿Tus chicos está ahí? Ah, tus chicos de Cultura. Bueno. Es que me estoy metiendo en un jardín yo solo. Necesito un café. Y el premio, primer premio de la sección de cortos del FICAP es para Yegua de Javier Celay. Recoge su director. Un fuerte aplauso. Bueno, vamos así en parejas. Nos vamos. Ahora va a subir otra vez Nach Solis después de mí. Bueno, lo primero, muchísimas gracias al festival por organizar algo tan difícil como es un festival de cine y por dar voz a los que nos cuesta mucho tenerla, que es el mundo del cortometraje, porque los cortometrajes al final se basan en que somos gente arruinada intentando contar historias, ¿no? Y gente que nos jugamos nuestro dinero, nuestra pasión, ¿no? Y con el intento de algún día contar un largo y quién sabe, igual hasta nos va bien. Entonces, bueno, yo agradezco que tengamos estos festivales, ¿no? Pero también es verdad que cuando yo, por lo menos, hablo a nivel personal, cuando yo me metí en esto del cine, ya hace unos cuantos años y todavía estoy arruinado, yo quería contar historias. A mí me gusta el arte, ¿no? Y este es el séptimo de los artes. Y me he encontrado con una realidad que difiere un poco del sueño inicial. Resulta que el cortometraje es la única expresión artística del planeta, la única, hecha exclusivamente para competir. A mí nunca me ha gustado demasiado el deporte, por no decir que nada. Y me he encontrado con que intento contar historias y me toca competir constantemente contra compañeros y competir como si fuésemos caballos de carreras. Y esto, a mí, en concreto, me genera muchísima ansiedad, ¿no? Y realmente es algo que no me termina de gustar. Entro en el juego, estoy recibiendo el premio, ¿no? Pero ya que estoy en este foro y aquí estáis los organizadores del festival, ¿no? Y políticos y gente que podéis pensar en fórmulas donde se haga más visible la parte artística, ¿no? La parte de ese séptimo arte más que la parte de competición. Que yo sé que mola mucho, ¿no? Está muy guay dar premios y que haya esa chispa de competición, ¿no? Y que, bueno, pues vengan grandes personalidades del cine, que es un honor compartir con ellos gala, a pesar de que en el discurso de cultura no hemos aparecido los cineastas, pero, bueno, te lo hago. Entonces, dar esa pequeña vuelta. De verdad que muchísimas gracias. Espero que os guste el cortometraje. Es áspero y duro, como lo soy yo. Y nada, seguiremos peleando, de verdad que sí. Y que este festival tenga una larga vida. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, muy bien el discurso. ¿Te lo ha escrito, Nach? Me encantaría, me encantaría. Me ha gustado una cosa que ha dicho, que el cine no tiene que ser deporte ni competición. Está bien, no tiene que ser deporte, como la Fórmula 1, que no es deporte. Van en coche, punto. Que le den el premio al coche. Que sale el primero, llega el primero. José Luis, no te la pueden colar. Tienes 45 años. No te la pueden colar con un coche sin maletero. No te la pueden colar. Es que dan 53 vueltas a un circuito. Eso en Madrid se llama buscar aparcamiento. No te la pueden colar. Bueno, va a hablar gente que también sabe hablar muy bien, que dice palabras muy bien, como es el excelentísimo alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara. Por favor, un fuerte aplauso para él. Buenas noches a todos. Vamos a intentar expresarnos, efectivamente, amigos y amigas. Pues la verdad es que es un placer, un honor, el ver esta Casa de la Cultura de Arrolla de la Miel como está, la influencia de público tan grande. Buenas noches, compañeros de Corporación, todos, concejala de Cultura en este caso, directores del FICAP, tanto Jaime como José Ramón, equipos de Delegación de Cultura, vecinos y vecinas todos. En definitiva, bienvenidos a todos y buenas noches. Querido Dani, muchas gracias por estar aquí entre todos nosotros. Voy a decir actor, presentador, comediante, locutor, filántropo. Qué honor, qué honor es tenerte aquí esta noche en tu tierra, en tu querida Málaga y aquí en Benalmádena, que yo creo que esta noche va a ser un poquito más tu tierra, Benalmádena. Qué orgullo de entregarte aquí en esta Casa de la Cultura lo que es este premio, premio hacia la interpretación. Premio que has logrado con tu esfuerzo, con tu trabajo, con tu cariño, hay que decirlo. Porque sí que es cierto, Dani, nos has hecho reír, llorar, sentir, compartir. Y es que, Dani, es que eres un verdadero filántropo. ¿Por qué? Porque eres una persona que muestra tu amor a las personas en general, te dedicas a trabajar por ellas y procura siempre su progreso, su bien y todo ello de una manera totalmente desinteresada. Muchas gracias, Dani, porque nos hace disfrutar muchísimo cada vez que te vemos ahí. Sabes que cuenta con todo el cariño, con todo el respeto, con toda la admiración de todos nosotros, de toda esta tierra de Benalmádena. Y es un privilegio para nosotros el tenerte hoy aquí y compartir esta cruzura del FICAP con un malagueño de sangre y de corazón como tú eres. Gracias y enhorabuena, Dani. Hoy, amigos y amigas, ponemos este broche final, este broche de oro al Festival Internacional de Cine Corto y Alternativo de Benalmádena, tan largo, FICAP. Han sido ocho días y muchos de vosotros que os he visto lo habéis vivido intensamente, como todos nosotros, donde este salón de actos ha recibido a personas tan descartadas de este séptimo arte, ¿no? Actores, actrices, directores, realizadores, cineastas, grandes profesionales que han triunfado a lo largo del panorama, no solo nacional, sino también internacional. Ocho espléndidos y magníficos días donde amantes del cine han centrado su mirada en Benalmádena, en nuestra tierra, en nuestra ciudad. Una ciudad que siempre tiene abiertas las manos a la cultura, al arte y que se ha convertido en el centro, en la capital de este séptimo arte, brillando como brilla nuestro municipio, con luz propia, y recibiendo sus mejores galas a cientos, no solo de vecinos, sino también visitantes. En esta vigésimo segunda edición, que ha tenido, y todos lo estáis viendo, una importante repercusión dentro y fuera de nuestra frontera por esta proyección que se ha logrado sobre todo y principalmente por dos hombres que llevan estos 22 años trabajando por este FICAP, defendiendo y trabajándolo, haciendo que este FICAP se supere edición tras edición, año tras año, y convirtiendo a nuestra ciudad en un escaparate único para la industria cinematográfica. Es por ello por lo que Jaime, José Ramón, os quiero nuevamente felicitar. Sabéis perfectamente que tenéis mi mano totalmente tendida, porque vamos a seguir como alcalde, como equipo de gobierno, remando juntos en la misma dirección para conseguir que este FICAP, este Festival Internacional de Cine, se siga consolidando como una cita única, una cita ineludible, un destino cultural y turístico. Realmente una insignia en Belalmádena. Y por otra parte también quiero felicitar a la Delegación de Cultura, a todo su gran equipo técnico que han velado por todo y cada uno de los detalles de este evento. Gracias a vosotros y gracias también a los que estáis ahí arriba por este evento, por vuestro esfuerzo, por vuestro trabajo y por vuestro sacrificio. Dar también las gracias a todas las empresas que habéis colaborado y que habéis apoyado a este FICAP, porque creo que entre todos, y es así, entre todos hemos logrado un año más superarnos, porque todos habéis sido, yo creo que hemos sido una familia y sobre todo fundamentales para que este telón se vuelva a levantar día tras día, recibiendo ese aplauso, ese reconocimiento y ese cariño de este público tan maravilloso. Porque efectivamente es que no hay cine sin público. 22 ediciones y un largo camino recorrido. Que efectivamente, seguro que no ha sido fácil, porque me han sido 22 años que hay que tenerlo todo. Yo creo que esa experiencia, esa historia, esos recuerdos, y seguro que mucho arte también a las espaldas. Este festival es un símbolo de Belalmádena. Y como ha dicho la concejala, a partir, no del lunes, de mañana mismo, vamos a empezar ya a trabajar en la próxima edición de este gran espectáculo audiovisual. Y como alcalde, tenéis todo mi respeto, mi compromiso, mi firme y total apoyo, también convencimiento de que iniciativas como esta, como el Festival Internacional de Cine Corto y Alternativo de Belalmádena, son los que nos enriquecen realmente como ciudad. Y los que nos hacen crecer en todo y cada uno de los sentidos. Seguro que el año que viene, más y mejor. Y muchas gracias a todos. Fuerte el aplauso para las palabras del alcalde. Quédese conmigo aquí, alcalde. Quédese, por favor. Bueno, tenemos que entregar ese premio de interpretación Ciudad Benalmádena. Bueno, pues yo puedo decir que se llama Rafa, Alex, Juan, Carlos, Ramón, Andrés, Mario, León, Paco, Adrián, Sancho, Gerard, Baldo, Miki, incluso Fronqui. Fíjate qué nombre. Yo para mí siempre seré a Roby. ¿Vale? Pues con el que empecé en el 2005, nos conocimos en 2005. Fíjate, le conocí antes yendo a cenar de cachondeo, de juerga. Y luego ya le voy a actuar. Fíjate. De hecho, fue mi padre el que me dijo, pues hay un chaval que se llama Daniel Rubira, que para tener nombre catalán hace de andaluz. Fíjate el jaleo que llevaba mi padre. Y digo yo, pues si yo conozco a ese chico, estuve de juerga con él. Dice, pues ese, digo, que no es catalán. Me lo vas a decir a mí. Discútele a un padre. Ya os digo, para mí siempre será Roby. Y por favor, pido un fuerte aplauso para el premio Interpretación Ciudad de Benalmada, para Dani Rovira. Gracias. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Gracias Iñaki por la presentación. El único momento en el que Iñaki se pone cariñoso conmigo es en público, luego en privado. Somos dos canallas. Tu padre dice un catalán que parece andaluz que el lío lleva. Iñaki Urrutia. Perdón. Nacido en Barcelona con padre vasco, la madre de Zaragoza y él viviendo en Madrid. Yo no sé todavía de dónde es este hombre. Pero bueno. Bueno, gracias a todas las autoridades, a patrocinadores, a los organizadores de este festival, a los premiados, aquí a los batalladores, a la infantería del cine, como le llamo yo. Gracias a todos. Gracias por venir. Gracias por esta niña de Benalmada. Me parece uno de los premios más bonitos estéticamente, desde luego, y luego significa mucho para mí. Todo lo que sea romper esa frase de nadie es profeta en su tierra, a mí me da mucha alegría. Cada vez que en Málaga o en toda su provincia me quieren y me dan mucho cariño. Lo he dicho en otras ocasiones, este tipo de premios que te reconocen, premios así como general, como estos galardones a tu carrera y demás, me da mucha alegría. Obviamente me da mucha alegría, es un orgullo, te llena ahí la vanidad también un poquito y el ego. Pero a mí me parece una responsabilidad enorme. A mí personalmente me parece una responsabilidad enorme. Primero porque me parece un acicate, me parece como una motivación para seguir dándolo todo en esta profesión, que es el cine y en mi caso también la comedia. Pero yo creo que debería, igual que ha dicho el compañero, ya está bien de que los cortos solo le den visibilidad cuando tienen que competir. Estaría guay, yo lo propongo, estaría guay para los actores y actrices que cuando se le da un premio de esto, esto no es mío. Esto es un préstamo. Esto es un préstamo que me hace la ciudad de Benalmádena y su festival y que a lo mejor dentro de 10 años hagan balance de lo que he hecho estos 10 años y si no me lo he currado lo suficiente que me lo quiten. Por eso es un acicate, por eso es una motivación y es por eso que os aseguro que hasta que tenga memoria para seguir memorizando las líneas de una película voy a estar dándolo todo por ser digno de esta niña de Benalmádena. Y no me voy a enrollar pero os quiero contar una pequeña historia de... Porque uno cuando se dedica a algo vocacional, algo que le apasiona, intenta siempre buscar dónde fue ese click que hizo que mi vida virara hacia el cine y hacia la comedia y hacia todo esto. Y creo que ese click lo recuerdo perfectamente. Igual yo tenía 8 años o 9 años. En mi casa los Reyes Magos se han celebrado siempre con muchísima efusividad y era la hostia lo que se montaba en casa con el tema de los Reyes Magos. Y me acuerdo, íbamos siempre a la cabalgata, a Calle Lario y siempre íbamos a ver la cabalgata con todas las carrozas, a los Reyes, a coger caramelos y era como esa víspera donde un niño creo que no puede ser más feliz. Decía Punset que la felicidad es la sala de espera de la felicidad. Y me acuerdo un año, no sé si fui yo o fue un hermano mío que se puso malo, un catarro el pobrecito mío, entonces claro, con el frío que hacían no íbamos ahí con los niños a la cabalgata de los Reyes. Entonces mis padres ese día, ese 5 de enero, decidieron que lo viéramos en casa por nuestra querida Canal Sur. Fue una experiencia nueva, claro, no había caramelos, pero mis padres son súper ocurrentes y se ponían detrás de la tele en plan cachondeo y nos tiraban caramelo de detrás de la tele. Y me pasó una cosa, porque fue la primera vez que vi la cabalgata de los Reyes Magos por la tele, claro, yo la vi en Málaga. Y de repente conectamos con la calle Larios. Vemos a sus majestades, vemos cómo Gaspar está pasando y yo... Y mi padre está de la tele echando caramelo. Y de repente había una voz en Canal Sur que decía Bueno, y conectamos ahora con la calle Sierpes en Sevilla. Sus majestades están pasando por allí, yo. Digo, hostia, copón, digo... Ya te digo, yo tendría 12... No, broma, 8 o 9 años. Y conectamos con Córdoba y con Huelva y con cada una de las ciudades de Andalucía. Y cada una de las conexiones eran... Eran reyes diferentes. Y como yo siempre he creído que la duda es la base del conocimiento, y en lo que se basa siempre alguien que tiene muy poca idea de todo, yo le pregunto a mis padres. Digo, oye, ¿y esto por qué? Porque en cada ciudad son diferentes. Y no recuerdo muy bien si fue mi padre o fue mi madre, cualquiera de los dos me serviría, porque son dos personas con una creatividad y con... y con algo muy especial. Y me dijeron, Dani, te tenemos que confesar una cosa. Si hay niños, taparles los oídos. Los reyes de las cabalgatas, los que van a las cabalgatas, no son los de verdad. No son los de verdad. Son gente que pone el ayuntamiento. De hecho, el último no es ni negro. Dicen, no son los de verdad, porque los de verdad ya están repartiendo los regalos, porque el mundo es muy grande. Entonces, mis padres, aquella noche, con la verdad más absoluta, porque lo que me dijeron fue verdad, consiguieron que yo un año más creyera en esa maravillosa mentira que todos hemos vivido. Pues el cine es eso. Y desde que yo aprendí eso, os prometo que voy a intentar seguir rodando películas con la más absoluta verdad para que sigáis disfrutando de esta maravillosa mentira que es el cine. Muchas gracias. Es que habla bien el mamón, ¿eh? Le ha dicho, conectamos con Benalmádenas y lo tenías a huevo. Estamos viendo a los reyes. No, son unos espermatozoides, unas rotondas. Bueno, yo, es verdad lo que decía Dani, que claro, que él se esperaba a que yo fuese un poco así hiriente, porque claro, es que yo, con él no sé nunca así ser faltón o cariñoso, nunca sé muy bien, claro, es que he hecho tantas cosas con él que es un poco difícil ponerme cariñoso con él, porque hemos hecho programas de tele, hemos hecho galas de lobo, ya hemos hecho muchas cosas juntos, entonces, claro, yo le miro y no sé si digo, pero soy bonito o no soy bonito, claro, siempre dudo. Pero me hace mucha ilusión que yo he vivido como varios momentos con Dani, con el cine, porque yo debí ser de los primeros que leyó el guión de una película que se llama Ocho apellidos vascos, no sé si os suena, que me la enseñó, dice, mira como tú, digo, no, yo es que no soy vasco vasco, yo soy cuatro apellidos vascos, me lo enseñó y dije, ah, pues está simpática la película, fíjate que ojo tengo yo para el cine, película más taquillera de la historia del cine. Y luego, la segunda vez que me hizo muchísima ilusión algo que le tocó a Dani, pero que lo viví como mío, fue cuando me dijo que iba a ser Súper López, digo, y por la hostia Súper López, yo que había sido fan de Súper López, digo, mi amigo va a ser Súper López, chaval. Y esto lo quiero decir porque precisamente la persona que a mí me dijo, tienes que ver a este chico que es muy gracioso, con el que yo me había ido de copas dos meses antes, mi padre, para mí era como un superhéroe porque mi padre, y además esto lo quiero decir para hablar del cine precisamente, para mi padre, las películas, las dan, las ponen o las echan. según si le gustaban o no le gustaban. ¿Sabes? Tú ibas a casa, estabas viendo una película, veías a tu padre y le decías, papa, ¿qué hay en la tele? Dan Benur. La dan, la dan. Como le gustaba, la dan. Papa, ¿qué hay en la tele? Echan gos. La echan, la echan. Papa, ¿qué hay en la tele? Ponen la porno. La ponen, dice que si la ponen, la ponen fina. Y mi padre, no, tampoco aplaudamos esto. Encima iba a aplaudir el concejal de Hacienda, hombre. Pero quería decir que mi padre para mí era mi superhéroe porque mi padre tenía un superpoder que tenía todos los padres de los 80, de los 90. Mi padre, tú ibas al videoclub, cogías una película, la ponías en casa y a los tres minutos decía mi padre, esa la he visto yo ya. Decías tú, que no puede ser, papa, que la he visto yo ya, pero que la han estrenado esta semana en el videoclub, que la he visto yo ya. Y decías tú, ¿y dónde? Frase de padre de los 80 y de los 90, en Antena 3 a las 3 de la mañana. Porque se ve que cuando tú salías los viernes y los sábados lo de cachondeo, a tu padre le ponían películas de puta madre a las 3 de la mañana. De hecho, hoy hay padres que están en casa y van a ver Avatar 3. No se ha rodado, pero tu padre la va a ver. Así que no perdáis nunca a los superhéroes, superhéroes como Dani, a todos los superhéroes que hacen cine o lo intentan. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer volver a estar aquí en el FICAP 2022, 2023, gala número 22. Muchísimas gracias a todos, buenas noches. Y me piden que suban los premiados, por favor. ¿Y alguien más? No, ya está. ¿Y las autoridades? Por favor, me dice mi equipo. Ya sabéis que mi equipo no para de trabajar. Solo queda uno, ya están bebiendo los demás. Por favor, un fuerte aplauso para todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¡Hasta el año que viene! ¡Gracias!